¿Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de más, no quererte? Yo recuerdo que era chiquillo, pero no iba a la escuela, porque no aguantaba, se hizo la despertación. ¿Qué pasó? Fue lo único que me hiciste. A ver, chaparito, ¿no te sabes algún tema romántico? Tengo una duda, ¿a los Santa Claus sí les gustan las mujeres? ¿A veces? ¿Por qué a veces? Porque son los cuantitos. ¿Eres cuantito? ¿Te gustan los sopas? ¿Cuántos de todos estos te gustan? Ese de la tejana, ¿ves? Pero trae, trae mujer, no le hace. ¿Sí le da chance a una que suba?